Amor Todos Todos tenemos una historia como esta Ven por arriba valga la pena Que se conformen a los amores que se quedan cuidados por el camino Y que son Y que son para recordar Y que son para llorar Y que son para sonreir Que son para volverlos a vivir con esta canción ¡Compárame! Salud para los amantes de los prohibidos ¡Cándale! Comparame Comparame en el corazón Y piensa Pero sin golpe ni en su amor Comparame En momentos de soledad Pregúntate ¿Qué te ha querido más? ¡Compárame! En tus noches de pasión El que hace el sexo Y yo que hace el amor ¡Compárame! ¡Amor! ¡Aquí no voy a estar! 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 ¡Aquí no me ha secado de amar! ¡Ese grito es lo que escucha fuerte! Muchas gracias a la gente de este lado Si el problema no es que sea prohibido Y que nos gusta El problema El problema de las manos es cuando se hace vicio Y luego Y luego tenemos que cambiarle el nombre Arriba las mujeres ¡Qué bonito, muchas gracias! 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 ¡Qué bonito, muchas gracias!